Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo les traigo mi cajita de ciclo 11 de Natura. Me encargaron dos cajas de jabones de cereza y avellana. En esta línea edición limitada que sale en invierno. Por acá me llegó de franja de premios el Crisca Alegría. Me encargaron un Luna Absoluta, que yo por acá tengo el mío, que me encantó. Y ya les hice la reseña. Les voy a dejar acá como tarjeta el link, la reseña de esta fragancia. Bueno, por acá me encargaron también el óleo bifásico, aceite bifásico corporal de cereza y avellana. Que yo por acá tengo el mío, que ya está abierto, así que les voy a mostrar el mío. Que ya lo estuve usando. Y la verdad es que, bueno, tiene el aroma de toda la línea. Y es una textura bastante ligera, incluso diría que es más ligero que los trifásicos. Después les voy a hacer una pequeña reseña de todo esto nuevito de cereza y avellana. Que me encantó porque es súper, súper ligero. Muy, muy ligero. Bueno. Por acá estoy viendo que hay muchas muestritas. Me mandaron ahora muestritas del Prescottish Pink. Que hubiera sido lindo que las mandaron antes del lanzamiento. Pero bueno, no hay que estar de más. Voy a dejarlo por acá. Muestritas de Kayak Océano Femenino. Vamos a probarlo. Ahora, en un ratito lo voy a probar. Me dejan una muestritas separada. Acá mandaron también tarjetitas. Con Discover de la fragancia. La verdad es que a mí los Discover mucho no me gustan. A veces se siente bien la fragancia y a veces no tanto. No me guío tanto por los Discover. Bueno. Por acá tengo una muestra de pulpa para el cuerpo. De Tucuma. Está nueva que va a salir. Ahora la voy a probar un poquito. Pero bueno, me voy a enjuagar las manos entonces. Porque me puse el óleo bifásico y así no se me mezclan. Ya me lavé las manos para probarla. Dice que hidrata y mejora la textura de la piel. Inhibe la pérdida de ácido hialurónico y promueve la renovación celular. Bueno, que es como un antiseñales corporal. Así que vamos a probar la muestrita. A ver de qué se trata. Aunque sea muy poquito. Ah, es como una manteca. Pensé que iba a salir bastante de golpe, pero es como una manteca. Tiene un aroma muy suavecito. Y agradable. Y es como una manteca, la verdad. Parece como medio floral la fragancia. No, la verdad que está muy rico. Es una fragancia suave y es como una manteca. Ah, me vas a acordar como a la textura de la manteca de Cuba. Me vas a acordar un poquito esa onda. Bueno. Y se absorbe súper rápido. Vamos a probar entonces ahora la muestrita esta de Cayo Coseano Femenino. Que igual cuando me manden los adelantos de Natura me van a mandar esta fragancia. Pero ahora con la crema no la puedo abrir. Así que les voy a hacer la reseña de estos nuevos Cayo Coseano. Mmm. Es una fragancia bastante floral. Es suavecita. Tiene alguna nota acuática. Me gusta. Me parece que es un poco del estilo del Kayak Aero. Que a mí me gusta mucho. Después lo voy a probar un poquito mejor. Pero me parece más como para veranito igual. Pero está rico. Bueno. Por acá me encargaron una hidratante corporal de cereza y avellana. Me encargaron el kit para cabello seco. De... De Lumina. Shampoo acondicionador. La máscara de tratamiento. Está por acá. La máscara de tratamiento. Y el kit completo que venía con el nuevo protector térmico. Y la esencia para perfumar el cabello. Y estos dos productos yo también los pedí para mí. Me encargaron otros kits. Y también los pedí para mí. Bueno. Por acá me encargaron. Los dos productos. Y vamos a agarrar por último el mío. Ahora. Lástimo que ya me sequé el pelo. El protector térmico no lo voy a probar ahora. Pero quiero probar la esencia para el cabello. Porque dice que reduce el frizz. Y bueno. Y que se puede aplicar a lo largo del día. Así que eso me pareció interesante. Medio que se me estaban terminando todos mis productos para el pelo. Que se me estaban terminando como todos juntos. Y andaba necesitando algo. Algo como esto. A ver. Ah, no siento la fragancia. Me voy a poner un poquito en el pelo. Ah, la fragancia me hace acordar a la de. Lumina para cabello liso. La verdad. Bueno. Es muy muy parecido. A Lumina para cabello liso. Bueno. Por acá tengo que me encargaron. Las ampollas de reparación. Las ampollas de reparación. Para cabello seco. Me llegó de premio por venta online. El biografía Inspire. Que me encanta esta biografía. Creo que es mi favorito. Así que no sé. Me va a costar publicarlo para la venta. Creo que me lo quiero quedar. Por acá me encargaron un esencial Ode femenino. Que era un kit. Así con su bolsita. Por acá tengo una agujita de control de la caja. Ah, por acá están las muestras del Calle Océano masculino. Que ya probé el femenino. Y no había visto hasta el masculino. Vamos a abrir una para probarla. Ah, es muy rico el masculino. Es aromático. Pero es como... No sé. Me gusta. Está rico. Vamos a ver qué notas tiene. Me gustó. Por acá, bueno. Me llegó de franja de premio. Es un repuesto de agua micelar. Y un agua micelar. Me encargaron un frescor Ishpink. Que me encantó. La verdad es que creo que se convirtió en mi frescor favorito. Que por acá tengo el mío. Y que también les hice la reseña. Les voy a dejar también como tarjetita acá. Para que puedan ver la reseña. Pero me encantó. Y la verdad es que tiene una duración fabulosa. Me encanta la fragancia. Me parece como muy particular. Muy especial. Y me gustó muchísimo. Bueno. Por acá. Llegó la revista Descubri Natura. Esta revista que a mí no me gusta nada. Porque no tiene precios. Y la verdad que yo no le encontré ninguna utilidad a esta revista. Me encantaría que manden la revista de los ciclos como mandaban antes. Y por último me encargaron repuestos de Cronos. De las hidratantes de día y de noche. De las 30 más. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau. Hasta la próxima.